En Táchira iniciamos la semana informándoles que el Instituto de Vialidad en el Estado rehabilitó 19 kilómetros de la vía entre Palo Grande y Lobatera en la zona norte donde se evidenciaban cuatro fallas de borde. El trabajo de reafaltado favorece a 11.000 habitantes de las comunidades La Momaria, Boca de Monte, Cazadores, Las Minas, La Parada y Arenales. Esta rehabilitación se cumplió entre los planes de asfaltado que se proyectaron antes que cerrara la planta de asfalto. La vía es la que comunica a Táchira con Mérida y también con la zona occidental del país.